... Uy, no hay nada más rico que empezar la semana con un desayunito chino Estamos en el Salón de la Felicidad pero estamos aquí porque vamos a entrar a un mundo que quizás todavía muchos peruanos no conocen el mundo de los fideos chinos como seguramente todos saben los chinos son los inventores del tallarín y lo inventaron hace miles de años hace muchísimo tiempo en consecuencia, imagínense la cantidad de tallarines que pueden haber inventado en el camino lo que nosotros conocemos casi todos es el tallarín saltado tradicional con chancho, samsi, especiales, etc. pero no, en el mundo de los tallarines chinos existen un montón de diferentes tallarines lo que vamos a hacer en esta aventura es intentar conocer algunos de ellos ajá, qué rico este, por ejemplo, es un tallarín que casi nadie conoce que tiene curry, ¿no? y es un tallarín delgadito con arroz se hierve se hierve y de ahí se cocina y saltea con agua caliente con agua caliente, nada más con tecito, para ir bajando y se llama tallarín Singapur Maipan Singapur Maipan Singapur Maipan Singapur Maipan Singapur y el tallarín Maipan ¿también sirve para sopa? Sí puede para sopa sopa pato o sopa pollo aquí lleva pollo, lleva chancho bastante huevo, ¿no? ahí viene el famoso saofang ¿esto lo haces tú mismo? sí ¿ustedes hacen la masa? sí, sí qué maravilloso ¿y esto como con qué masa con qué harina se hace? la de alos ese es un goreco ese ya está preparado se nota porque también venden seco esto, ¿no? sí, pero muy diferente no es igual normalmente se come con lomo con carne con lomo con lamb con carne de neguizo ¿y cómo se come así normalmente? ¿se come así? ¿se jala? sí, sí jala acompaña con ají un poquito de aquí ¿con ají? sí ¿sí? ¡ah! ¿así? este plato es una obra de arte ¿verdad? qué bestia un manjar y esto es el canelón chino sí este es el famoso chichón pan chichón pan chichón pan ahora he visto que a los paisanos les gusta comerlo bola de sin nada bola de carne ahora una pregunta esto sí que tiene que ser recontra difícil de hacer ¿ah? sí también lo haces tú la masa todo sí, sí acá todo lo haces más suave para poder hacer este plato esta masa hay que ser un experto ¿no? sí ¿cualquiera no lo puede hacer? no, no, no para aprender hace este trabajo de más y que es mil años ¿20 años? no, mil años y no sale igual no sale igual o sea, esto también puede ser relleno de langostinos sí de chancho asado ajá con costillita encima ajá, también y una pregunta y si yo quiero comprarme algunos ingredientes para intentar hacer fideos o comprar fideos ¿qué tienda me recomienda? acá van varias tiendas que venden productos chinos están en la misma calle que a poco habrá sí, sí también hola me ha mandado mi amigo del salón de la felicidad porque dice que aquí venden todos los fideos ¿qué fideos tienes? a ver, muéstrame este es mi arroz que se llama fanci no, mai fan mai fan sí este es el saofang 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 este es el fanci ese es el fanci este es el fanci este es el fanci también es otro tipo de fideos de arroz o sea, parecido al spaguete y ese que está enrollado así ese es de huevo allá, este es como paceta de harina saltado así quería una versión de lo que es las sopas instantáneas ya, como el ramen pero sí el sobre pues obviamente y paceta de harina saltado normal ¿cuál es? ah, ese es el bueno pues, ¿no? ese es el buenazo una hervidita y harina saltado más probablemente todos estos fideos son precocidos o sea, cuestión de minutos ya está listo ya para ver Sanjo y Lau ¿cómo está? ¿qué tal? la esposa de Lucho Young ¿cómo está señora? ¿qué tal? ¿qué es Lucho? el chifa Sanjo y Lau es un chifa que tiene no años tiene décadas de fundado es quizás de los pioneros en lo que fueron los inicios del barrio chifa como todas las cosas van evolucionando en el camino hoy día el Sanjo y Lau se ha hecho famoso por un plato que en ningún chifa digamos se hubiese podido imaginar que es el Shihaukui que es Shihaukai pero con kui pero como estamos en la aventura de los tallarines estoy seguro que el doctor tiene muchas historias que contarnos alrededor del mundo del tallarín en la cultura china de los tallarines y de los tallarines de los tallarines Querido doctor, usted siempre es tan elegante Buenas tardes No solamente he venido a comer tallarines Sino a que me cuente Porque estoy seguro Que usted tiene algo de historia que contar Acerca del mundo del tallarín En la cocina china y en la cultura china Para el común de los corrientes de los peruanos Y de mucha parte del mundo El origen de los fideos Es italiano Pero a medida que la cultura china Se ha despertado y se abre al mundo Se comienza a investigar Y hasta por internet tú puedes encontrar Dicen, el origen de los fideos Te hace duda Una parte nació de Italia Y otra parte nació de una milenaria cultura Como China Y China, cuando uno lo visita Se puede dar un festival De todos los tipos de fideos Por ejemplo, los fettuccines chinos Es decir, los fettuccines de arroz El sa-ho-fang Claro que sí O tú puedes ver Los espaguetis chinos Que se llaman La-i-fang La-i-fang El canelón Que es de verdura De langostino De carne De chichon-fang Ah, pero usted no tiene quizás Algo lo que es el famoso Los italianos Y los ravioles ¿Y el chino? ¿Ravioles? El mejor raviol Y hemos inventado de todas partes Tenemos el guantan El soy-cao Hay unos que los hacen a mano Así ¿Cómo se llama eso? Estos son Así como nosotros vemos Que las pizzas italianas Se presentaban Con todo ese arte Allá los chinos también Acá hemos proyectado En los aniversarios Del barrio chino En los meses de octubre A esos maestros especialistas Sí Y además vamos a hacer La presencia de una mujer Como el arte Hacer los fideos En forma manual En forma manual Increíble ¿Ya? ¿Podrás hacer un fanci El que tú quieras? Claro El cabello de Ange Fanci Sí, sí Fanci Y podemos prepararte Algo también Si quieres Con el iFan Con el iFan también Listo ¿Y usted tiene ascendencia china o no? Soy arequipeña Arequipeña ¿Y cómo conoció a su esposo El doctor? Aquí en Lima En una reunión ¿Y cómo eran los dos? ¿Tenían pelos? Ah, sí Y no ¿Se enamoró a primera vista o no? O trabajó bastante? Primera vista ¿Se enamoró a primera vista? ¿Él de usted O usted de él? Quiero que ambos ¡Qué bonito! Ya son 32 años de casada Pero sigo tan enamorada de mi esposa O sea, ¿fue el primer Fue una fiesta? Sí En una reunión Y fui a acompañar con mis hermanos Y eso sale chico y me dice Tengo unos alumnos que han llegado de medicina Y dice, ¿no? Un chiquito, gordito Que estaba hablando ¿No vio? Sí Claro Desde ese día hasta el día de hoy Qué bonito Pero claro Como estaban sus hermanos En ese día No hubo chiquito No, no, no ¿Ustedes supieran que no hubo declaración? No hubo nada A los 15 días Me dijo ¿Sabes qué? ¿Quién lo va a contigo? Y él sabía que su profesor Se iba a declarar Entonces Subo al carro Y me da un beso Me dice ¿Sabes qué? Vamos a ser esposos Vas a ser más delicioso No hubo declaración Sin frente Sin frente No hubo nada Un galanazo el hombre Pero antes de que se declarara ¿No? En 15 días Entonces teníamos que formar parejas Y el chico que nos había invitado Dijo ¿Qué es esa pareja? Pues Napoleón Busca a Josefina ¿El doctor era Napoleón? Napoleón Y el doctor dijo No Entonces vino el otro muchacho Y dijo No ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le decía? Josefina Sí, Napoleón Napoleón No sabía que esa historia De Napoleón y Josefina Esto tiene una pintaza Impresionante Y debajo está el El fanzino Esta es una joya Pues una joya De los jideos chinos Que es el cabello de ángel El cabello de ángel Exactamente Que va chupando Todo lo que le has puesto arriba Que me imagino que es un sal Tipo taipá Una cosa así Arriba tiene un taipá En salsa Básicamente de soya Cosión Y un toquecito De joicín Es decir La soya Es la que manda El toque de la comida Fusión Con la fridu Tiene su toquecito De ajícito Como tú De verdad Tiene un toquecito De ajícito Que siempre Nos das a recordar Ahí vas a mostrar El famoso Laifán Ese espagueti De arroz Que maravilla Este si no lo conocía Y la textura Que vas a encontrar Que ahí donde tú sientes Verdaderamente La creación del arroz La diferencia De la harina de trigo De huevo Este es arroz Y este cuál es Finalmente fíjate El fettuccine El saofán El saofán Esto si Realmente Esto es tan popular Ojo Los peruanos Comemos saofán Que el saofán Es un plato de desayuno Los chifas Ya nos dimos cuenta Algo Que la comida china En el Perú Ha sufrido Un proceso histórico También De fusión Los peruanos Y los chinos Nos hemos entendido A través de la gastronomía Y nos resumieron En una sola palabra Chifa Chifa ¿Por qué? Porque los hermanos peruanos Escuchaban a los chinitos Del barrio chino Calle Capón Corazón del barrio chino El verbo Once, doce el día Verbo Cocinar Directo cantonés Chifan Chifan Cocinar Secfan A comer Y los mandarines Chifan A comer Este chifan Secfan Y chifan A comer A cocinar Bueno Ingeniosos Y rapiditos Los peruanos Al chifa A comer ¿Y este cuál es? Maifan ¿Estoy entiendo ahí? Ahora tienes Fittuccini Espaguetis Cabellos de ángel Parece que estoy En un restaurante italiano ¿Y esto cómo lo has hecho? Por ejemplo Este es ¿Con qué carne? Pati Parece que se hubiese cocinado El mismo jugo Exactamente Este maifan Nos permite Hacerlo Como el tallarín Nosotros El tallarín salteado Revuelto En el mismo jugo Este es algo Que muchas personas Que no lo conocen Oye ¿Cómo voy a comer tallarín? Con salsa dulce A ver Pruébalo Esto es importante Y un laifana Que sientan el arroz ¡Mmm! 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 Muy rico Muchísimas gracias No solamente he aprendido De tallarín Sino de vida Gracias 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 ¿Cuál es su plato de tallarín favorito? ¿Cuál es el que comía usted En su casa De chiquito? Este Lumin ¿Sabe qué? Lumin Hay varios tipos ¿No? A uno Metió más cosas Las caras Pero Antes Chiquito Le gusta comer Este Lumin Más fácil Solamente Con cebolla Chilla Bueno Vamos a ver Qué tal está Los tallarín Muy bien Ahí viene el tallarín Lumin Qué largo ¿No? Larga vida Larga vida Larga vida Es un deseo Es una reunión Un cumpleaños Es un deseo De decir Se le desea Larga vida ¿Cómo coge este sabor? Se te da tan rico El fideo Sí Coge ahí Porque tiene Bueno Ahí tiene hongos Tiene chasiu Hay un langostino Hay diferentes tipos De preparación Y lo piden mucho ¿O no? Sí Lo piden Mayormente Son los paisanos Los que consumen Este fideo Porque Peorano Es más El fideo amarillo ¿No? Pedain Lumin Qué maravilla Esta es la variedad Saborfang Ajá Eso sí que No es fácil De encontrar Porque normalmente Lo hacen con lomo Sí Con lomo ¿No? Sí Y este saofang Es un fideo jugoso Es un fideo jugoso Este es el cinta El espagueti Qué rico coge el sabor Del fijo ¿No? Y este es? Este es el fideo de arroz También es el maifan El maifan El maifan Y eso también sale con carne de res Con pollo Con sancho Depende del gusto del cliente Espero que te guste Garzón Hemos preparado estas tres variedades Para que tú lo pruebes Delicioso Y son completamente diferentes Diferentes Cada uno está más rico que el otro Los felicito Cada uno es diferente Pues depende de los gustos ¿No? Félix ¿Ya llegó nuestra máquina De hacer chichan pan? Sí Nosotros la máquina es listo La masa Acá masa Para hacer chichan pan ¿Qué cosa tiene esto? Mira Esa Tiene harina de arroz Ya Y con poco chuño Y agua Nada más Nada más ¿Vamos a hacerla? Vamos a hacer Y acá tiene masa En saoho pan Allá Porque también puede comprar En sesgo En supermercado O barrio chino Ya ¿Y eso también hace en la máquina? También puede hacer en la máquina Vamos ¿Ya vamos? Es una máquina Para chichan pan Para sao pan Ya Hagamos un chichan pan Hace chichan pan ¿Vamos a hacerla con chancho sao? Sí Voy a hacer Chancho sao En día Fresco Cambio a otra gente Y dicen ¿Cómo haces? Sí Solo con trapo Un trapo ya Un trapo Yo no se sabía Pongo el trapo Un cucharón masa Panza asado Acá cocina Un minuto Un minuto No está ya Tapa Ya está ya Ya está Ya está ¿Cómo sale? Solito sale Ahora Ahora Corta Corta Cochino Se me pongo a 3 unigradas 3 Porque la suerte son 3 El número Que me lo llevo Vamos a seguir cocinando Lo que yo quiero es hacer Un tallarín saltado normal Un tallarín saltado ese que hacemos Que es semi crocante siempre Con un poquito crocante por afuera Y suave por adentro Y un low min ese que hemos estado haciendo Con beringena y pollo ¿Está bien? Sí está bien Vamos Aceite ¿Cuánto? ¿Sí? Un poco más Vamos a poner Ajá Ya empieza ¿Ves? Empezaron Una vueltita más Y una vueltita más Ya está listo Primero Los pollos fríos Si tú no vas frito Tú solo cocinas Y la humo se sale Primero Lo sellas en fritura Ahora Merulas Sal Sal Sazonador Sazonador Azúcar Eso Osteón Osteón Cuando lo miden los jugos Están muy sueltos Chuño Ahora chuño Mícola con agua Y ahora el jugo Bastante Fumoso Muy fumoso Pero encima es ligada Más fácil Es fácil La gente puede Hacer en la casa En su casa Tranquilamente Tranquilo Miren ese plato Que bestia Vamos a hacer low min Low min Con beringena Esta es una travesura Que estamos haciendo Para el chifa ¿No es cierto? Acá Merequena Merequena Un baquete de tallarín 250 gramos 200 mililitros Carno De pollo Allá Tienes que tallarín Va a chupar eso La tallarín Chupa eso Sin nada Chuño Sin nada Ahora Si yo Ahora Vamos Apenas 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 Larga vida 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 Miren Miren